Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, aquí iniciamos, sencillamente. Cinco, cuatro, tres, uno, cero, aquí iniciamos, sencillamente. Vamos a usar los últimos decibeles de este lado, la presencia del Rey Pelé, sonido Maracaná. Comenzamos, Sodo Liso, estamos ya. Comenzamos, señoras y señores, Sodo Liso. Iniciamos labores, señoras y señores, bienvenidos. Esta noche, la presencia del Rey Pelé. Estamos haciendo acto de presencia. Bienvenidos. Comenzamos labores, bienvenidos. Iniciamos, bienvenidos, bienvenidas, ahora. Comenzamos, Sodo Liso. Iniciamos la presencia de la participación. Esta noche, el Rey Pelé. Iniciamos, bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos, comenzamos ya. Bienvenidos, iniciamos. Bienvenidos a este gran aniversario. Iniciamos la presencia de la participación del Rey Pelé, sonido Maracaná. Iniciamos labores. Oye, brother. Aquí te traigo la verdad. La verdad. La verdad. En mí. Bus. Ajá. Bueno, mis amigos, ya de este lado, estamos acusando los últimos decibeles. Gracias a toda la comitiva, a toda la gente que está. Pues estoy acompañándonos, ya estamos en ese, amigos. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios, Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de poder estar con todo este público maravilloso. Bueno, queremos agradecer a todo el cuerpo técnico. Sí, señor, ya que gracias a ellos tenemos, pues, todo este equipo completamente instalado. Todo un espectáculo digno de la gente que está. Pues hoy presente, estamos de regreso con la gente de Xometla. Estamos más que felices, contentos, halagados. En una buena, gracias a los padrinos, a la gente que es posible que nosotros estemos de este lado. Para Menina Avi, que ya nos acompaña, mi compadre, el sonido copo latino. Ya está mi ganancia, señor. Para mi compadre Efraín, que ya nos acompaña, ya se reporta de este lado. Mi compadre Efraín y la banda, que bueno, pues, hoy me está decidido venir a bailar sabroso. Queremos saludar en esencial, beneficiar para mi compadre Mike Jiménez. Tizzei, por supuesto, nada más y nada menos, el Tizzei más codiciado de todo el ambiente de los sonidos. Mi compadre Chico Changa, ya está de este lado, sí, señor. Más que liso, más que dispuesto. Y, por supuesto, agradecemos a Don Eber, a su esposa y a toda la gente que hoy nos da la oportunidad de poder, pues, en esta ocasión, sonar desde ese hermoso equipo de Amante. Bueno, vamos a comenzar con música. Tenemos ya todo liso y todo preparado. No se les olvide que ya está a la venta. Bendicio compacto, sí, señor. De mi tata, mi padrino, vamos nosotros con la changa, sí, señor, para que usted se lleve un bonito recuerdo, pues, de esa participación esencial. Vamos a mandar un saludo a la gente que nos acompaña de diferentes puntos, sí, señor. A la gente que nos visita, nada más y nada menos, del rumbo de Akurman y lugares circunvencinos en el Aben. Bueno, vamos a comenzar con música. Tenemos todo listo, todo más que preparado de este lado para que usted siga bailando, siga gozando. Vamos a hacer nuestro segmento de 60 minutos para hoy degustar junto con ustedes esa participación esencial. Así es que vámonos con música. Comenzamos con ritmo dedicado a la gente de la ciudad de las pirámides, el tramento monkey, para el cepillo, el cepillo, beneficio para el canario y la gente de la ciudad de las pirámides, sí, señor. Ya presentes ahora con el rey Pelé. ¡Vamos a ver! Vamos a comenzar el ritmo sabroso. Aquí comenzamos el Rai Pelé. ¡Vámonos suave! Sonido. Sonido. ¡Vámonos a bailar! ¡Un día! ¡Adiós! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! ¡Así comenzamos ahora! ¡Vámonos suave! Para mi niña Avis. Ya nos acompañan, son de ese lado. ¡Sabos! Y compadre como latino. ¡Ritmo! ¡Mira qué suave! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! Va dedicado para las chicas de negro. Aquí comenzamos ya. ¡Upea! ¡Ritmo! Vámonos a bailar Va dedicado por el nuestro y yo Para el grupo de rumba Vamos a la garrazo perrón Va dedicado para Todos los Jarderas 13 Toda la banda de San María Dolores Hola mi compadre Mira que sabor Vamos allá Vámonos a bailar Con mi sabor Para mi compadre por ahí Para mi compadre Para donde ve Barrio Bajo Es el largo para el mismo Jachugi Para el Greyas Toda la banda de San María Dolores Atlantón Vamos a decir Venga cube, cube, cube Así iniciamos Aló Mi compadre el chico chaca Va dedicado por Pequeño Vivir De parte de su papá Que lo viene chico Mi canal es Ripple Vamos a ganar su perrón Ripple Venga los amores Aló ¿Cómo dice? Va dedicado para la banda de la misma gente A Venga San Rosa La cubia Estamos comenzando ya Ritmo Son para Giovanni Para Angie Ese es para Chuchín El tremendo Pocoyo Para mi canal El Cruza Toda la vida Seca Arte mexicano Para el alto mexicano Y la MB A Vamos a decir Chula la cubia Esa noche la MB Arte mexicano presente ya Vámonos 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 Llegó mi compadre, chingaron los Scalmers, presente ya Vámonos Recio, con la familia Rivera, la banda de Zona Contemos De parte de mi compadre, el sonido como latino Esta noche mi compadre ya, sonido como latino presente, sí señor Choló la cumbia, para el rock y el tremendo pollo Toda la banda del Scalmers, presente ya Para Lulú, familia Granados Vámonos Recio, para Orián y la banda de la Chami Sansa Producción de Cianito Maicao, el rey del bache Vámonos Recio, la banda de Gado Marchino, la banda de Casas La banda de Sometla, Cianadar y La Voz Ahora, sube, ritmo Mira que estás, buenos sonidos, varios pillanos, mi compadre Colón Todos los coquichinos, caímos locos, mis caigados A la banda de Gado Marchino, sabrosos Vámonos Recio, para mi compadre Chico Chega El DJ más codiciado de todos los sonidos ¡Vámonos! ¡A la boca! ¡Qué detalle compadre! ¡Vámonos! Todo listo señoras y señores, estamos de fiesta, estamos en Madrid Largos Regresamos con la banda de ese hermoso lugar llamado Somedla Continuamos adelante haciendo música, ritmo y esa participación musical Por parte del Rey Pelé, el sonido maracaná Bueno pues hoy estamos de fiesta con la gente de Somedla, sí señor Estamos hoy celebrando el décimo quinto aniversario de este lado de fiesta Y de material Largos desde algún tiempo de ausencia Estamos celebrando el décimo quinto aniversario de la señorita Katia, sí señor Por parte del Rey Pelé estamos ya en esa participación especial Bueno mis amigos se trata De que la gente que da y le hemos disfrutado De la música sabrosa, la música nata Del barrio Bravo de Tepito Si señor, por supuesto con la música de Nada más y menos mi padrino Ramón Rojo La Changa Dice para bien asiar Rosas Directamente desde Acolman La banda de Acolman ya se hace presente Y bueno, vamos a mandar un saludo para mis recados Los Scorpion que ya están de este lado Mi compadre Chicana y toda la comitiva Deberíamos que nos acompañe Les mandamos un saludo cordial Por parte del Rey Pérez, si señor Se va para el Sponky Para su canal, el famoso Loquillo Arte Mexicano, Sur 13 Que quieren el tema del reo ausente Entonces vamos a complacer a la banda Con el tema del reo ausente Para que la banda vuelve Soy Baile y de Juzze de la música sabrosa Y bueno, vámonos con más temas Y vamos a hacer ese número que hemos separado Y que hemos alisado, donde le recordamos Que ya estamos en vivo A través de la plataforma oficial De Sonido Maracaná, si señor Y queremos que usted se regrese Contento a casa, bailado Gozado, degustado De la música que hoy hemos Pues ya preparado Para toda la banda Desde la zona norte Estamos ya de fiesta Y de materia de largo Santino, compañero Vámonos a bailar sabroso Este tema, la manera De Sonido Maracaná Vamos a rehusar el setero Dedicado Para toda la gente Que le gusta De los ricos Los arroces De la salsa Que bonita el dulce Nos ha preparado El ingeniero de Malde Nos vamos con una salsa Con sentimiento Una salsa con pasado Dedicado para mi niño Chabelardo Que está cumpliendo Su sueño Dedicado Para mi canal Iván Y la banda De Sonido Gonzalo ¿Sabes? ¿Cómo me dicen? Regálenos unos vasos No se agachos No me digas nada Lo sé todo Cállate ¿Cómo me dicen? Basta la mirada De tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes Y olvidemos todo Todo, todo Vamos a irse Y empezamos A ver Venga la salsa Venga el sabor Para mi niña A mi sin señor Vamos a irse Para el templo Venga el templo Venga el templo Para el templo Venga el templo Águilas doradas Reciende ya Esa noche Con el maracalá Maracalá Venga la voz Un maracalazo Venga la voz Venga la voz Mira acá me dice Silencio Silencio Sabroso Silencio Vamos a bailar y dice Lo importante es que hagas Va dedicado Para los inseparables Para el paro El greco Para mi canal Sonido Planza Y hagan los ratos Sí señor Es la hora de empezar Para aprender A comprender Es la hora de empezar Para aprender A perder Y olvidemos Todo Todo Y empecemos Otra vez Otra vez Pero como dice Silencio 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 Vámonos Dame la mano Y caminando Saludos cordiales Y detrás Saludos cordiales A la vez Mi güerita Martínez Se siente ya Vamos a dice Silencio Con la calle Que sale Otúres El amigo Álex Y sabandota De la monometal 16 Mario De Santa Julia Que lo importante Es que hayas muerto Y nada más Saludos 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 Silencio No digas nada Solo silencio Camila Silencio Hay que empezar A comprenderse Camila También es bravo Caminemos Tal vez Nos haremos Después Camila Silencio Es tiempo De amar Silencio Vamos a ver Algo Saludos Silencio El rey 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 No digas nada Cállate Como Silencio Que milagro compadre Que lo importante Antes que hayas vuelto Y nada más Silencio Ay, olvidemos Sientes Silencio 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 Vámonos Silencio Para el sonido Para el sonido Colosal Todo la banda En el sol Lorenzo La garganta Sini Para el robo La voz S.B.L.A. Y el sintonía De R.P.D. La chica De negro El número Que nos dijo Silencio Bueno mis amigos Hoy estamos Completamente felices Y halagados De poder estar Compartiendo este gran escenario Que mejor Nada más y menos Uno de los mejores equipos De centro De todo el ambiente De los sonidos Si señor Hoy Pues desde ese hermoso equipo de mando La gente de sonido Everson Que mejor Bueno mis compartiendo Este gran escenario Después de algún tiempo Si señor Hoy estamos compartiendo Este gran escenario Nada más y menos Con la bandera De los sonidos Además mi compadre Chico Chaca Que ahí viene Anda en su juicio Mi compadre A Dios gracias Y bueno Queremos agradecer Además mandarles saludos A los padrinos A toda la gente Que hoy Pues ha hecho posible Esta hermosa festividad De ante mano Gracias A todos ustedes Y bueno Hoy estamos gritando Un poquito de música De rico De sabor Y de alegría Y tenemos el uso Lo enorme placer Dice para saludar Dice para sonido El güero Los casi guapos De pecho Presente Para la Vicky Para Alison Para Chodo Para Isla Para Ángel Para Caná La banda de San Martín De las pirámides Mi compadre Feiyomix A mi compadre Le mandamos un saludo A mi compadre Feiyomix A toda la cognitiva Dice Dani La cumbia De donde va José Para el tremendo Canal Y la banda De Ciudad De las pirámides La vamos a complacer A mi valedor Para Chino La banda De Chomento Ya se presenta Mi valedor Chino Y Juan María Bueno a la gente Que está llegando Le damos la más De las bienvenidas A la gente Que ha llegado Desde temprano Agradecemos Su presencia Y además El apoyo inmenso Que nos brindan Por parte nuestra Estamos muy contentos Muy felices A la gente Que está En el en vivo A través de la Plataforma Oficial De Sonido Maracaná Para Tremendo Cuco La banda Desde Ceguayo Ya está De este lado Para la banda Escobio La banda Soy yo Con mis adecados Acá Andan mi compadre Tremendo Chicana Sonido MTX Para Sonido Zenex Que está presente Con nosotros La banda De esta pasanza Vamos a verla Bien 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 Sale el sol en la mañana, pero en tu entana mis penas de amor Sufrí hasta llorar por un amor Va dedicado para mi canal de Tigre, caballeros de la salsa de Selmoral Maracanero Para el sonido de Vicer Magia, yo de la banda de Guadalaj Mi compadre Carateca, familia Maracanera, para el chino Me voy a dejar mi amor, algún día me voy al más allá En el cielo, yo te espero, sigo y juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, sigo y juntos allá viviremos Vámonos a bailar Para mi niño Chamelardo Está cumpliendo sus sueños En la mañana, en tu entana mis penas de amor Sufrir y llorar por un amor Sufrir y llorar por un amor Para el sonido de Vicer Magia, yo te espero, sigo y juntos allá viviremos Vámonos Tan solo penas, tan solo penas Tan solo penas, me ha dejado su amor Vaya que suave Un día, me voy al más allá viviremos En el cielo, yo te espero, sigo y juntos allá viviremos Para el niño Para el niño Para Abis Para Maxi, el famoso Millagui El rey de las cubas caras Poro con Arran Vámonos Vámonos Esta noche el rey de las cubas caras Esos amores Upa, upa Vámonos Más Endame Vamos a Idc Vámonos habilados Vámonos sebos Fuado dedicado cuando salga из Benítez Para Giovanni Toda la familia Benítez Amigos de muchos años ¡Cale! Aaaaaaah Sol en la mañana, penas de amor, sufrir y llorar, por un amor que no comprende, penas tan solo penas, tan solo penas, me ha dejado. Para Amay, familia Juárez, un balacanazo, me ha dejado su amor, y si algún día me voy a estar en el cielo, yo te espero, si muy juntos hay que vivir en el cielo, yo te espero. Y muy juntos hay que vivir en el cielo, yo te espero. Oye papi, ¿tú quieres un poppers? No. Oye papi, ¿tú quieres un toque? No. Yo lo que quiero es perico. Y yo me pregunto dónde está toda la banda que le gusta el perico, con las manos arriba y dice. Y la gente que se aconteña, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Yo no quiero tachas, yo quiero perico, yo no quiero tachas. ¡Arriba, arriba, arriba! Bueno mis amigos, vamos a continuar, tenemos más temas, más melodías, más grabaciones, dedicado a la organización al año, es la banda de Santiago que ya. Bueno pues hoy se hace presente, le mandamos un saludo cordial de este lado, sí señor, degustando de esta participación musical, gracias a todo el público. Gracias a mi compadre, mi compadre, el fabuloso Chicana, todos mis ahijados que están de ese lado, con todo el cariño. Le mandamos un saludo a mis ahijados de los Scorpio, que esténse presentes, para saludar al amigo chino, la banda de Sometla ya está presente. Muchas gracias al amigo chino y a toda la comitiva. Para los amigos, don Mario Juárez, ya se reporta, don Mario, la banda de Solares y Escotec. Saluda Rosa, saluda a mi amigo don Mario, ya está de este lado, la gente de Solares y Escotec. Dice para mi compadre, Alejandro Bailes, toma un saludo especial. Para la organización al año, la banda de Santiago, dice para el Internacional Fuerza M, le mandamos un saludo. Dice para sonido mini calzador, las dos esenciales. Vamos a ayudarnos ese tema que por cierto, ahora que están de moda los enanos, vamos a ayudarnos ese tema para que la banda siga bailando y siga degustando de la música de Sonido Maracaná. Vamos a verlo. ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Viva, carácter! Mira que suave Para mi niño chanelgardo Ese conviene su sueño mi niño Sabroso Vámonos a bailar La gaita de los senhalos Para los gemelos Para Jalé Un maraganazo de ron Cumbia, 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 cumbia Para mi niña Adi La chica colágeno Vámonos a bailar Para mi viejo Para Adi La banda de la gallana Mi amigo Don Richard Sabroso La raíz de los senhalos Vá dedicado para El Moreno Vá dedicado para El Pinoche De parte de mi tocayo Daniel Familia Núñez Donde quiera que sea ¡Ai! ¡Upa, upa! Para la banda de Chalmín de la Bella Toda la banda de Chalmín de la Bella Va dedicado para Dominic Para el papá y de Ruiz Melchor La banda presente Ah Para dedicado para la señora Elisabeth La reina del colágeno De parte del pecado ¡Ai! ¡Upa! ¿La reina de qué? Del colágeno ¡Ai! ¡Ai! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vigan a llevar en el especial para Emanuel! ¡Para Luis Moreno! ¡El tesorito es unio! ¡Y la banda presente! ¡Gracias! ¡Upa! ¡Vigan a llevar en el chino! ¡La banda de su mesa! ¡Toda la banda presente ya! ¡Por siempre y para siempre! ¡Mira qué sabor! ¡Ey! ¡Todos los caballeros de la salsa en Moral Maracanero! ¡La banda desde Peruta, Puebla! ¡Vigan a mi Tiger, Jimmy! ¡Para Cristóbal! ¡Para ganar super rojo! ¡Se llama la gaita de los enanos! ¡Ey! ¡Llávelo! 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 ¡Se va! ¡Opa, opa! ¡Vámonos! ¡Llávelo! ¡Se va! Bueno, mis amigos, y ahorita grabación hemos bailado de este lado donde continuamos adelante. Hacemos rapidísimo un bonito fondo musical por parte de los jueces. Estamos ya gozando y bailando. Ya nos acompaña el maestro Oscar Castillo, Club de Bailo Oficial del Maracaná. Ya está de este lado don Oscar Castillo. Las únicas chamarras que se ponen solas, que se visten solas, que se lucen solas. La comadre Jolidé ya está de este lado, sí, señor. Listos y dispuestos para comenzar a bailar. Un ser especial para ellos que ya están de este lado. Para Menina, que ya está con nosotros en especial. Para toda la comitiva que se hace presente. La luna salió temprano. Hasta más. Ellas brillarán. Y mire con iluminación integral. Ahí está, que buena onda. Bueno, mis amigos, y la banda de Selecama, Andi, la amiga de muchos años. Qué buena onda. Y ya nos acompaña de este lado. Ya nos acompaña, ya está de este lado el club oficial, el club oficial del sonido Maracaná. Mi comadre, sí señor, la comadre Jolidé, Lisi Lincuenza, propietaria oficial del sonido AfroZumba. El maestro Oscar Castillo, ya se reporta de este año. Qué buena onda que es el maestro. Ya está más que listo, más que preparado, para comenzar a degustar de la música del Maracaná. Y bueno, pues ya entrados en la materia, vamos a hacer un número que por cierto, nosotros estamos retrabajando. Una de las melodías, que bueno, pues hoy queremos dedicar, a toda la banda que está presente, uno de los temas que hoy queremos proporcionar para ese público maravilloso. Tenemos el gusto de poder estar, después de algún tiempo de ausencia, estamos acá en Xometla. Gracias especiales a mi compadre Ufraín, ya que se reporte mi compadre, la banda de allá del curro chileno. El amigo chino también está presente, la banda de Xometla, y nos vamos a llegar a un tema, dedicado con todo el cariño por la gente que le gusta, de lo rico, de lo sabroso, de lo romántico, de la salsa, y lo hacemos con este tema, para que la gente sea gozando y bailando, en ese sitio, y en ese lugar. Ya no es posible que tú, me quieras todo por el bien de los dos, va dedicado para mi compadre Chico Changa, que ya puso su changarro, las únicas cubas que se iluminan solas, dedicado a empezar para mi compadre, ya está en la venda, las únicas cubas que se iluminan, una salsa dedicada por el maestro Oscar Castillo, que ya nos acompaña, para que comience a bailar sabroso, y lo hacemos con este tema, para mi compadre Colibé, que ya está de su lado, tan bella, que ya está presente, mi compadre Colibé, y sin esfuerza para comenzar a bailar. Ya no es posible que tú, me quieras todo por el bien de los dos, desde lejos me cansé de amar, una flor con espinas que se marquen, lo siento mi amor, pero ese juego tiene que acabar, como mueren las olas en el mar, hay cosas en la vida, que vienen y se van, mira como dice, lo siento mi amor, va dedicado para Tommy y Nicarani, y Hillary, con el son que muere como el, para mi canal Junior La Voz, va dedicado para, y su boquilla, la banda del Señor de Pez, para los gemelos, se van a escarar, como dice, para mi compadre Junior La Voz, y su esposa Rosy, y mi compadre Peño Bando, del Peño Bich, sabe Dios cuando, una delincuencia organizada, la banda del Señor de Pez, soy yo, la comadre Jolire, y sonido que, pero en la intimidad, sonido a su rumba, el amor, se me escapa, esa prosumba, en pleno oscuridad, ándale comadre, lo siento mi amor, la vida es un intento repetir, para morir suelta, la puerta del sol, hoy te quieres, mañana te necesitas, vamos dice, salsa, 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 lo siento mami, si, lo siento mi amor, vamos a bailar, dice, 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 donde hubo fuego, ceniza queda, vamos dice, pero no siento, para malos, que se cae en la grande, a dos paridad, o para malos, para cascar, yo la cara, esa noche cae, aquí en mi cama, todo el lado, después, vamos dice, de santas noches, con tu cabrón, sin saber ni preguntar, donde deberíamos encontrar, mi copal es Bahía, siempre ahí, todo, 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 todo se acabó, esa noche los rivales, mis aigados, y el burro, el chingero, ojalá, que, mi copal es Bahía, solo te digo adiós, adiós, que, no puedo tener, las únicas cubas, que se iluminan, solo, que yo te diré, mal dedicada, mal licenciado, Daniel Zamana, puro compagno armado, la seguridad oficial del rey, mira, rico, rico, delicado, para los sonidos, ciclos, para el amigo Fernando, y a que Lid, para Gino, para Lid, para Magali, el famoso Villani, el rey de las cubas caras, puro buen enero, el amén, todo ese cariño, para ver un quebranto, que, ¿quién? el dolor, mi amor, vuelto, vuelvo, del fin, ¿cómo dices? ven de lejos, me cansé de amarte, para el maestro Oscar Castillo, las únicas chamarras, que se ponen solas, que se le hacen solas, que se le hacen solas, menos más que calidad, como cambiar la tona, su color, te estoy tirando poquito a poco, pero, otro cachito, para los cuatro, cuarenta, la banda que está llegando, presente ya, cuando me vuelvo, del fin, va dedicado para el Donald, si la banda desnarramos bien, pero, lo siento, el viento, se me lleva, lo siento, mi amor, aquí en mi cama, solo ha quedado, el viento, el viento, descansando, el viento, mi amor, el enemigo, el James Rodríguez, para el Donald, a todos, a todos, y Celina Carpies, hoy, todo se terminó, un punto de amor, un punto de amor, un punto de amor, el viento, la banda que te vaya, un punto, y la banda que te digo adiós, un punto de amor, un punto de amor, un punto de amor, un punto de amor, el viento, tu camino, que yo seguiré mi destino, buscando tu amor, y tú, que no creías, mira, ¿para qué? Vamos a ver, ¿qué dice? Lo siento, mami, ¡ah! ¡Ah! Un punto de amor, ¿y es? Un punto juego, el viento, hoy, yo me lamento, de ese cariño, que para mí, es un quebranto, tremendo dolor, siento mi amor, muestro juego, del vino, vete lejos, me cansé de amarte, y es por el bien de los dos, siento mi amor, muestro juego, del vino, así como cambia la zona, su color, te vi olvidando, poquito a poquito, mi amor, siento mi amor, muestro juego, del vino, como son las cosas, de la vida, sin tener que decirnos adiós, que estoy amor, muestro juego, del vino, pásenle la sesión de fotos, por favor, bueno, mami, ¡ah! ¡ah! que bonito tema, pues hemos gozado, de este lado, con toda la comitiva, con todo el público, que se hace presente, si señor, continuamos adelante, rapidísimo, estamos gozando, estamos bailando, estamos disfrutando, de esa participación especial, enhorabuena, gracias a toda la comitiva, hoy está, pues de mantener en largos, con todo el cariño, en esta gran ocasión, celebrando ya, pues esta festividad esencial, décimo quinto aniversario, nada más y menos, de la señorita Katia, muchas felicidades, a nuestra consejada, con todo el cariño, enhorabuena, gracias a ella, y a toda, sí, a toda su familia, nuestros anfitriones, desde, lindo programa. Vamos a mandar un saludo, dice, para Jairo, para Mau, para Laura, la China, y la banda de Axapuzco, para mi compadre Efraín, toda la banda que está presente, fieles seguidores, al Maracaná, mis niños, los rivales, mis amigos, y además, pues promotores, que nos están, llevando, pues muchos de ese lado, gracias a mi compadre, el fabuloso Efraín. Vamos a ver, si nos acompaña, el papá de nuestra quinceañera, nuestra consejada, a la cabina, por favor, el papá de nuestra consejada, para mi niña Iblil, que ya se reporta de este lado, le mandamos un saludo, a mi niña Iblil, y la familia Cancino, le mandamos un saludo especial, por parte del Rey Pelé, vámonos a seguir bailando, mis amigos, y vamos a apretar un poquito el paso, porque tenemos, únicamente dos melodías, y bien la participación es especial, nada más y al menos, el incontenible de los sonidos, los son amigos, el señor Rodolfo, sí señor, de lo cual tenemos el gusto, el honor, el placer de poder estar tragando, hoy desde este hermoso, equipo de mando. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Cumbia! ¡Vámonos a ver! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Vamos a prender la vela Que la cumbia va a empezar Llego a la negra Manuela Que ya la empieza a bailar Sonido mi descansador Vaya de Chalgo Ese boquita alquiladora Elegal de la mano de Gaterney Vamos a remover a la ponte roja Que son los hijos del trailer Quiero la mano ¿Eh? Sabon Van a andar y los dañanos Haciendo ciclos Haciendo ciclos Ese banano Van a andar ¡Sabor! ¡Al de lechino la bala de sopetla! ¡Mira que sentimiento y que sabor! ¿Cómo dices? Haciendo ciclos ¡Papá! ¡Vamos! ¡Que, que! ¡Olé, lele, lele, lolelo! ¡Vamos a prender la vela! ¡Que la cumbia va a empezar! Allá vio yo a Manuela que ya la empieza a bailar Oye que ese abrazo suena esa cumbia Otro cachete para mi compadre Todos los rivales Para mi niña, la reina del colágeno Un número más Mira como dicen Sabrazo Para Lulú, familia Granados Toda la banda de Calle de Granada y Toma Hidalgo Para Alex, el pequeño Jonathan Para la banda de Flor más bella de Tejido Para no se iludiar en la banda de San Chimilco Por favor de mover un Audi negro Échenle la mano Está estorbando por favor ¡Bumia! ¡Amonos reyes al maestro José Alcantino! ¡Bumia! 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 Continuamos adelante mis amigos rapidísimo Tenemos uno en más Tiene la música sabrosa El sonido Y veo ¡Bumia! Continuamos adelante Bueno mis amigos, hoy nos sentimos contentos, felices, gustosos Desde hace mucho tiempo de no trabajar en este hermoso equipo de mando Muchas gracias señora buena, señor Rodolfo, con todo el cariño Una de las sancionalidades que tenemos el gusto de conocer desde hace muchos años Cuando, bueno nuestro amigo, maestro Chucho González, sí señor Nos mandaba a trabajar muchas experiencias, muchas vivencias, mucho de todo Y bueno, muy satisfactorio regresar a esta hermosa cabina, gracias a señor Rodolfo A todo su cuerpo técnico, sí señor Y bueno, vamos a llegar a su tema rapidísimo Porque ven la presencia de los amigos del señor Rodolfo Ramírez Sonido Evers, sí señor Todo su cuerpo técnico, muchas gracias a los muchachos Que bueno pues hoy, nada más y a menos Nos dan la oportunidad de sonar de este lado Vamos a ceder el micrófono rapidísimo al papá de nuestra puestecana Claro que sí quiere agradecer a todo el público, a toda la gente Vamos a ceder cámaras y micrófonos a nuestro anfitrión con todo el cariño que está de este lado Procedemos cámaras y micrófonos a los anfitrión, el papá de nuestra puestecana Bienvenidos a todos, que disfruten el baile Desde los quince años de Catia Paola Flores Cruz Fuente los aplausos por favor Poquitas pero bien sinceras De la manera más atenta Fuente los aplausos para el papá de nuestra puestecana No sean así, no manches La neta la estamos pasando bien chido Gracias al papá de nuestra puestecana Que bueno pues hoy Han hecho pues un esfuerzo muy grande Ustedes saben que preparar pues una festividad de este tamaño De antemano pues lleva tiempo Sobre todo mucho esfuerzo, mucha dedicación Muchas preocupaciones Que el del mole llegó tarde Que el maracaná también llegó tarde Que la chica Anda chicanos a este traba dedicado Para la banda que está vivo con Sante bailando A la manera de sonido maracaná Cumbia Loba Cumbia Cumbia Chévere que chévere que chévere Esa grabación va dedicada para el maestro Oscar Castillo Oscar Castillo que está de este lado Los 440 Y la comada es con el Se llama tus mentiras Súmame Chévere que chévere que chévere Ritmo Chévere que chévere que chévere Ritmo Chévere que chévere que chévere Ritmo Mira que chévere Mira que chévere Adale chino Para mi compadre Para mi compadre Como le gusta ese tema Para mi niña Se llama Dile tiros ¿Ah? Cuando me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Ritmo De pronto me engañaste Me mentiste Y te jugaste con mi pobre corazón Mira que sabor Después tú me dijiste que no tenía ¿Cómo le gusta eso al famoso pibe de la ruta? Y tú me abandonaste como Haciendo de haber se jadeado para Maitlado, Ege T别ros ¿Vámonos a ganar? Ciento un plató Vivo Ciento un plató Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me inventaste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Las cubas más caras Es un niño sin juguete que dolor El que yo siento no puedo seguir así ¿Cómo dice? Siento un gran dolor 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 Vamos a ver ¿Cómo dice? Ya viene el incontenible Ya viene el sonido ¡Sus! 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 Tú me juraste que no sería tu amigo Que yo puse tu amor Ya viene la bandera de los sonidos Después tú me sentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor ¡Vámonos! ¡Siento un gran dolor! Ya viene el sonido de la Chega ¡Mi padrino! ¡Eh! ¡Siento un gran dolor! Otro cachete para toda la banda que se goza de bailando sabroso ¡Eh! ¡Siento un gran dolor! ¡Para la familia Zacate! ¡Siento un gran dolor! ¡Amiga fea! ¡Para el sonido negro Chega! ¡Un saludo Correa! ¡Chévere, chévere, chévere! ¡Siento un gran dolor! ¡Vámonos! 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 De pronto me engañaste y me limpiste y te jugaste con mi pobre corazón Para los soñadores, para la gente de los soñadores de California Para Juanita Pulido, a ser así Me lloraste como un niño sin juguete Que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Oye que rique que sabor Buena chiripi, orga Sabor Dar bienvenidos, saludos a las águilas doradas, mis amados Si me van a ganar Para el sonido Para el sonido de los labores La voz ¿Van a ganar su perro? Chévere, 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 chévere Chame la mano, chame la mano Me juraste que no sería tu amor Algo que yo iba a ser tu amor Mi compadre, chévere, chévere, chévere Todos los rivales Me juraste con mi pobre corazón Para mi amiga dice, familia me dice El amigo Jonathan Que yo iba a ser así Y tú me abandonas Para mi amiga ahí Vete que dolores que yo siento La reina del colágeno ¿Ya se va? Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Ay, si las coleccionaba Siento un gran dolor ¿Ya se va? Siento un gran dolor Producción de ese amigo Presente ya mi canal ¿Ya se va? Vamonos Va dedicado para Mire Para El Rock Y La Banda de Nueva York Ya presente Para Katy Paquir Paquito Moral Ya se presenta Paquito Moral Regresamos A la Perrón de Chile Paquito Moral y Aroba Que bonita grabación, hemos bailado de este lado Nos chutamos una chiripiota Yo quiero cantarte Perú, déjame cantarte Yo quiero cantarte Perú, déjame cantarte Voy a prometerme como parezca Bueno mis amigos, antes de cerrar esta primera participación Queremos agradecer al papá de nuestra prestigada con mucho cariño A todos los familiares, a toda la gente que pues nada más y menos nos dio la oportunidad De venir a brindar un poquito de nuestra música, nos vamos a dar en cuenta Y para nosotros es todo un gusto, todo un placer estar pues hoy participando Con toda la gente que goza y le gusta de la música, de los sonidos Si señor, quiero cantarte Perú Damas y caballeros, vamos a abrir paso A uno de los pioneros maestros Una trayectoria enorme El papá de los pollitos Damas y caballeros, señoras y señores Para mí es todo un halago, todo un gusto, todo un placer Vamos a acceder cámaras y micrófonos, señoras y señores Todo es salizo ya Vamos a recibir A la bandera de los sonidos en México Sueño hecho realidad Señoras y señores Señoras y señores Tenemos cámaras y micrófonos Todo la Unión Americana, México, el mundo entero Rindo homenaje Adelante Sonido Lecha Señoras y señores Señoras y señores Todos bien Por lo que Todo libro S Fish Algunos Para Gracias.